Julio Peñalosa es columnista del periódico La Razón, está vía Zoom con licencia porque está participando de la Feria del Libro en Santa Cruz, presentando su último texto que había sido antes presentado acá en La Paz, del que voy a hablar hoy, sin antes permitirme preguntarte, Julio, ¿qué piensas de este capítulo que hoy es viral? Ya está en las redes. Hola, Julio, ¿qué tal? Hola, Claudia, gracias. Almagro le contestó a este jovencito, mentiroso, mentiroso, o sea, no preveyeron semejante alegato, ¿no? Le dijo en cinco minutos lo que no ha querido escuchar en dos, tres años, y me parece muy bien. La seguridad actuó como tenía que actuar, con profesionalismo, con cuidado, lo retiraron del ambiente, pero ha quedado dicho, ha quedado grabado y forma parte de la memoria y del archivo, cosa que a mí me interesa fundamentalmente en el trabajo periodístico. Totalmente, y de hecho, nos sentimos parte de la cuna tuya en estos últimos meses, por lo menos, porque hemos tenido el gusto, Julio, de publicar varios capítulos en los que has hecho un esfuerzo periodístico y un esfuerzo casi histórico también. Yo sé que para la historia es muy precipitado, no hay distancia histórica todavía, pero sí siento que hay ciertos parámetros ya históricos en tu trabajo, van a servir por lo menos para construir una parte, una mirada de la historia, una parte de esa historia. Julio, has publicado con nosotros varios capítulos, te hemos visto también en la televisión, es decir, forma parte de tus intereses este capítulo último de la historia de Bolivia, ¿no? De acuerdo, Claudia, sí. En el libro, precisamente, Democracia Interrumpida, crisis de Estado y gobierno de facto en Bolivia, que vamos a presentar mañana por la noche en el stand de la Fundación del Banco Central, en la vigésima tercera feria internacional del libro de Santa Cruz, en este libro hay dos grandes partes que están vinculadas a la historia de la represión y la violencia política en Bolivia, comenzando por Tupac, Qatar y pasando por la Revolución del 52, las dictaduras militares, y también la persecución política en tiempos de democracia, y hay una historiación en otra de las partes del libro, la cuarta parte del libro, en la que hacemos una retrospectiva completa de todas las masacres producidas en el periodo republicano en el siglo, a inicios del siglo XX, con la masacre de Jesús de Machaca producida en 1921, para poder explicar el contexto histórico de cómo se produce Sacaba, Sencata y El Pedregal. Creíamos que para explicar lo que aconteció en 2019, con el decreto 4078 que les daba licencia para matar a los militares, decreto promulgado por Yanine Áñez y sus ministros, había que hacer una historiación completa, y por supuesto que la parte periodística de coyuntura ha estado plasmada en artículos publicados en Nodal de Argentina, y decisivamente las columnas y los reportajes que hemos hecho con la razón el pasado año, que forman parte de este libro que tiene 370 páginas, y es un libro, como dirían los cambios, para que no nos la vengan a charlar, ¿no? Hace unos días el escribidor de la derecha, Carlos Valverde Bravo, ha presentado un libro que se llama Fraude y después, en el que reconoce algunas cosas, pero que entre otras no va a reconocer jamás que hubo un golpe de estado, y en mi libro creo que tenemos la capacidad, con los hechos por delante, de demostrar que sí hubo un golpe de estado, que no hubo sucesión constitucional, y posteriormente hubo un gobierno que atropelló, que violó sistemáticamente los derechos humanos, que utilizó la pandemia para generar corrupción, que utilizó la transición para generar persecución judicial y política, y por lo tanto tenemos el gobierno más desastroso de la historia de la última democracia en Bolivia, inaugurada en 1982. Julio, te voy a hacer una pregunta más política, y tiene que ver con las audiencias, los lectores. Ayer conversaba con otro columnista de La Razón, que me decía en un almuerzo, vamos a discutir golpe o fraude hasta el cansancio, lo vamos a discutir hasta morirnos, nuestros nietos van a seguir, y nietas van a seguir discutiendo si hubo golpe o fraude, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Será, Julio, que mañana tendremos un libro de historia para los unos, otro libro de historia para los otros, o será que en algún momento podemos tejer algo honesto, colectivo, como y sanador, colectivo y sanador como país? Julio, hay mucha bibliografía de un lado y del otro, hay datos, hay muchos insumos, pero convencer a convencidos, ya está, convencer a quien te dice fraude, 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 ni leyendo cuatro veces tu libro, me da esa sensación. Que primero demuestre, pues, el fraude técnicamente, se lo venimos reclamando a la OEA hace varios años, y no hay tal informe final. ¿Dónde está la demostración fehaciente? Compara ese dato, ese elemento central para la discusión, con las 90 pruebas presentadas ayer en el alegato hecho por la abogada del Ministerio de Gobierno, que es una de las partes acusadoras contra Janine Áñez, y en esas 90 pruebas está fehacientemente documentado dónde se produjeron los delitos contra la Constitución y las leyes. Aquí no se trata de fraude o golpe, es un falso debate, hay que contrastar fraude contra golpe. Pudo haber habido fraude y también golpe al mismo tiempo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso de poner en términos excluyentes las narrativas del fraude o del golpe, no creo que sea parte de una sana y de una discusión que esté basada en la honestidad intelectual. Mi libro está basado en hechos, yo no me he inventado absolutamente nada, y muchas de las cosas que ayer en los alegatos presentados por la abogada del Ministerio de Gobierno, hemos escuchado, están en el libro, porque son cosas que han sucedido a ojos de la ciudadanía, de la sociedad civil, y tenemos pues elementos como para pensar con absoluta claridad que seguramente en 48 horas la señora Áñez va a ser sentenciada con una cantidad de años de reclusión precisamente por sus delitos contra la Constitución y las leyes, y eso está en gran medida en el libro que he trabajado durante dos años, y creo que es un trabajo serio, este no es un delirio, este no es un invento, este no es producto del voluntarismo ideológico de alguien, es el producto de acontecimientos que son la materia con la que trabajamos los periodistas, los hechos, los hechos están ahí, no hay manera de taparlos, de esconderlos o de soslayarlos, los hechos han sucedido, hay pruebas seacientes, hay pruebas materiales suficientes como para demostrar que no hubo sucesión constitucional, si los oídos delicados de Carlos Mesa son tan delicados, no le llamemos golpe, llamémoslo sucesión inconstitucional, y se acabó el cuento, y eso es lo que ha pasado en Bolivia entre el 10 y el 12 de noviembre, cuando la señora Ayns llega a la presidencia a través de una serie de atentados, de atropellos contra la Constitución, contra las leyes, contra el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso está en el libro, pero por si fuera poco están las violaciones a los derechos humanos y 37 muertos, que esto no es mi conquista, están hablando de atropellos contra el debido proceso y contra los derechos de la señora Ayns, y la señora Ayns no quiere hacer mínimamente un acto de concisión sobre sus responsabilidades acerca de las muertes, por ejemplo, que también forman parte del libro, como análisis. Julio, seguramente, y ojalá, haya la oportunidad de generar en la presentación de tu libro en Santa Cruz, en la Feria de Santa Cruz, generar un debate sano, es bueno el diálogo entre convencidos y convencidas, pero es mejor el diálogo y debate entre quienes tienen otras ideas y pueden cruzar y cambiar de opinión también, o completar su mirada. Hoy, yo insisto, y en Santa Cruz me da la sensación que hay una mayor literatura sobre esta mirada del mismo periodo, pero con otros lentes, ¿no?, que traen en abundancia las palabras ciudadanía, los 21 días, recuperación de la democracia. Dentro de este abanico de textos, ¿hay alguno que tú, lector como eres, puedas subrayar? Está el texto del periodista Robert Brockman, hay otro de Rojas, de Gonzalo Rojas, en fin, hay varios textos que están circulando, por no hablar de muchísimas columnas que abonan aquí y abonan allá, de la otra mirada de ese otro lado de la interpretación. ¿Hay alguien a quien tú puedas rescatar, quieras rescatar? Hay 19 libros escritos sobre el golpe, 19 contra 3 de quienes dicen que no hubo golpe. Rescato uno solo, el de César Navarro, exministro de minería, que estuvo recluido en la bajada de México en La Paz y que salió exiliado. Fraude de la OEA titula ese texto, ¿no? Sí, ese es uno de tantos. Entonces hay 19, el mío es uno más, el mío es el 20, el mío se ha publicado este año y los otros, a los que me refiero, se han publicado durante el año 2021. Entonces tenemos ahí una cantidad enorme de información con distintas miradas y poniendo énfasis a los distintos elementos que conformaron la llegada de Áñez al poder y el ejercicio del poder. ¿Cómo fue el gobierno de transición? ¿Qué sucedió en ese gobierno? ¿Y cómo desembocamos finalmente a las elecciones de octubre de 2020 que dieron lugar al triunfo del MAS a través del binomio Arce, Catacora y Choquehuanca? Entonces tenemos mucha información. Está publicado en La Razón, parte del libro que bien lo sabes, porque eso lo hemos trabajado prácticamente juntos, en los que demostramos qué clase de comportamiento tuvieron los grandes actores de estos acontecimientos, ¿no? Óscar Ortiz, por ejemplo, hoy es el invicto rector de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz, toma café a media mañana en Casa Tizáin, en el Tercer Anillo, en Santa Cruz, y nadie le dice nada, ni los masistas. Hablamos de Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de Santa Cruz, hablamos del señor Mesa, que fue el candidato derrotado a la última elección, y así podríamos seguir. Hablamos de Waldo de Barrecín, hablamos de León de la Torre, el embajador de la Unión Europea, hablamos de Mons. Scarpelini, que prestó la Católica para convertirla en el Parlamento de ese momento para generar la sucesión inconstitucional, etcétera, etcétera. Nombres, apellidos y hechos, eso es bien claro, y eso está ahí. Y bueno, yo felizmente me arropo en los otros 19 textos para que quede claro que no soy yo el único loco del parque, que habemos parques, ¿no?, que estamos en esta línea. Ahí está el texto de César Navarro, exministro de Minería, ministro de Evo Morales, el fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, que lo presentamos acá, alojeamos un poquito, estuvo César contándonos de una sistematización que él hizo del mismo corpus cuestionado, del mismo corpus electoral cuestionado por la OEA, de hecho, invito también a leer este texto y todos los textos que estén en nuestras manos para comprender mejor. Julio Peñalosa hoy está en Santa Cruz, está presentando un texto ya presentado en La Paz. Mi pregunta es, Julio, ¿qué esperas de este texto? ¿Cuál es tu más íntima intención con la publicación de este texto, además de vender libros, por supuesto? ¿Y en Santa Cruz? Que quede claro que la relación entre periodismo e historia es una relación sana, necesaria y útil, y que este libro se pueda leer en 10 años, y quede claro que este libro es una referencia sobre acontecimientos basados en la verdad, en los hechos. Creo que esa es la aspiración mía como periodista y como historiador o aprendiz de historiador que ha combinado lo coyuntural con lo estructural histórico. Eso es lo que espero. Yo creo que no había que dejar a la impunidad librados los acontecimientos del noviembre de 2019. Creo que había que escribirlos, aquí había que ponernos en blanco y negro para que mañana no nos sigan mintiendo y el aparato hegemónico mediático de la derecha siga diciendo barbaridades como que el supuesto golpe como si fuéramos todos nosotros unos verdaderos loquitos, unos delirantes o unos extraviados que nos hemos inventado algo que no sucedió. Aquí están los hechos y el debate tiene que producirse a partir de los hechos, a partir de un corpus legal que se llama Constitución Política del Estado, a partir de acontecimientos, de decisiones, de decretos, etcétera, etcétera, que han dado lugar a esa transición nefasta que encabezó Janine Áñez, desde el 12 de noviembre de 2019. Julio, antes de terminar, ¿quién comenta tu libro? ¿Cómo se va a organizar esta presentación en Santa Cruz? La presentación va a estar a cargo de los comentarios, bueno, la presentación va a estar a cargo de Giovanni Samanamud, que es el director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado, donde hemos publicado el libro, y los comentarios van a estar a cargo de Edson Hurtado, que es el director del Centro Cultural Provinacional, que depende de la Fundación del Banco Central de Bolivia, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y en el stand de la Fundación vamos a presentar el libro, vamos a hacer un acto muy cortito, de aproximadamente 30, 40 minutos, y esto será todo. El libro está a la venta, por supuesto, en el stand del CIS, en la 23ª Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en el campo ferial aquí en Santa Cruz. No puedo cerrar este diálogo. Julio, primero felicitándote por el texto, porque la publicación de los libros le hacen bien al país, hay que contarnos, recontarnos, para poder gestionar mejor este presente histórico. Hablando de presente, Julio, no me voy sin conocer tu impresión política sobre estos últimos acontecimientos en torno al proceso contra Janine Áñez, las formas, las maneras de relacionarse del oficialismo y las oposiciones. Ponle el termómetro a la piscina política y dime qué sientes, por favor. Bueno, que finalmente vamos a desembocar en una sentencia las próximas 48 horas, que ha sido un proceso bastante corto para cómo es la justicia boliviana, es decir, se ha hecho bastante rápido. Creo que hay una portavoz a la que no se le ha contestado sobre todos sus dichos en este último tiempo, que es Carolina Rivera Áñez, que es la hija de la presidenta, quien se prestaba aviones militares para celebrar cumpleaños, sin recordarlo, y que nadie del gobierno ha tenido la capacidad para recordarle sus responsabilidades en la condición de hija de presidenta, como si llevarse un avión militar para ir a un cumpleaños en el PENI o donde sea, fuera una cuestión de Estado, así de frívolos somos y de frágil es nuestra memoria, nadie del oficialismo le ha contestado nada a esta señorita que habla de injusticia, de violaciones a los derechos humanos y de una victimización verdaderamente patética, ¿no? A mí verdaderamente me produce mucha lástima la actitud de la que se echa a menos a sí misma la señora Áñez, que se ha dado cuenta que ya no tiene prácticamente ningún otro tipo de recursos, perfugio, odilación para poder escapar a la sentencia, que es una sentencia basada en hechos, basada en un proceso que creo que se ha llevado a pesar de las dificultades y la politización de uno y otro lado, se ha llevado con bastante sensatez y me parece que vamos a tener un resultado medianamente razonable, aunque muchos familiares de los muertos y de los heridos de Sacaba y Sencata están viviendo 30 años porque creen que lo que ha hecho Áñez no se merece ni de lejos, nada más que la mitad, 15 años, aunque habrá que puntualizar que este juicio solamente está vinculado antes de la llegada de la señora Áñez a la presidencia y el después viene con un supuesto probable juicio de responsabilidades por Sacaba y Sencata y Guayán siempre y cuando hay en los dos tercios que no sé si comunidad ciudadana y creemos van a habilitar para que pueda suceder, me parece que van a poner todas las trancas posibles, aunque Áñez haya intentado ir por ese lado para escapar a este juicio que es el que la tiene en más dificultades porque es el que en términos prácticos la está condenando prácticamente a una restricción que va a superar la década. Julio, espero que sea una buena presentación, además de ver el nacimiento de un nuevo texto, sea el momento de un buen debate que los acuerdos y sobre todo los desacuerdos sean expresados con altura, con respeto, que es lo que necesitamos, si no se dan los medios que se den las presentaciones de libros, un debate sano, constructivo. Gracias, Julio, por estos minutos. A ti, Claudia, a la razón siempre porque si no era la razón este libro no hubiera sido posible, la razón me ha dado piso periodístico, me ha respaldado, hemos publicado todo lo que creía que había que publicar, con tu decidida capacidad organizativa al frente del periódico y ese respaldo para mí ha sido una garantía, una seguridad para poder hacer mi trabajo en unas condiciones medianamente aceptables y poder llegar a buen puerto lo que significa haber producido este libro y estar publicándolo y difundiéndolo por estos días. Muchas gracias a la razón Claudia y a ti como directora por supuesto. A ti por tan tan elogiosas palabras para mí. Julio, buena hora y nos veremos pronto para seguir hablando del país en este programa y en tus columnas.